El siguiente programa contiene sonidos de felicidad y positivismo, no es apto para personas pesimistas, los adultos deben estar acompañados por un niño, escuchando a Ando. Hola, la buena información es inevitable para la buena vida. Bienvenidos al mejor momento del día. Somos J. Fernando Quintero y Edison Barón. Estamos de regreso con las buenas nuevas. A partir de este momento, ponemos el mundo a tus oídos. Una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. El mundo a tus oídos. En este episodio. Una nueva maravilla del mundo. 8.000 kilómetros de árboles para la gran muralla verde. Será en África. ¿Cuál es el país de América que se convierte en el primero en prohibir la caza deportiva? A comprar vehículo eléctrico o híbrido en Colombia. Estos son los bancos que ofrecen crédito para adquirir automóvil con energías limpias. La mejor chef del mundo, según la organización de los 50 mejores restaurantes, es latinoamericana. Y se destaca hoy en El Mundo a Tus Oídos. En el mundo a tus oídos, ya saben ustedes, somos amantes del poder de la sonrisa. Un ejemplo magnífico. La musulmana que viralizó su dentadura sonriendo en contra de los islamofóbicos. Atención, realizadores de videojuegos. Google abre concurso para financiar los mejores desarrollos de esta industria. Y al cierre, la lista favorita de hoy. Cinco libros de música que podemos leer gratis en Internet. Lectura y música, mezcla perfecta. Somos el primer informativo positivo. Aquí comienza El Mundo a Tus Oídos. En 3, 2, 1. Hay un proyecto inteligente y sostenible que se llama la Gran Muralla Verde. 8.000 kilómetros de árboles para salvar África. Este maravilloso proyecto consiste en el cultivo de una extensa área verde en África. Y una vez concluido, la vegetación se extenderá por 8.000 kilómetros con la finalidad vital de ser fuente de alimentación y proporcionar un futuro mejor para los millones de africanos que sufren las consecuencias del cambio climático debido al calentamiento global. La semilla de esta idea surgió en 1952 durante una expedición en esa área en la que Richard Barb propuso crear una barrera verde para impedir el avance del desierto. La idea de él fue recordada en 2002 en la Cumbre de Yamena, Chad, con motivo del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Seca. Y en 2005 fue presentada y aprobada por la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados del Sahel y del Sahara. El objetivo de este emprendimiento es restaurar la productividad de los bosques y dar condiciones a los habitantes de esa región para enfrentar los desafíos del cambio climático. Esta grana a la verde se extenderá a 8.000 kilómetros de longitud, 15 kilómetros de ancho, al principio para arborizar a 11 países africanos. Muy bien, entremos al maravilloso mundo de los adolescentes, maravilloso visto desde cualquier ángulo. ¿Estamos de verdad pidiendo a los jóvenes que desafíen miles de años de evolución e incluso a su misma estructura cerebral? ¿Qué es lo que pasa? Entremos a esta ciencia de la adolescencia de la mano de un fantástico estudio de un sensacional método llamado The Infinity Monkey Cage de la BBC de Londres. Aquí están los siete motivos por los que no deberíamos ser tan exigentes con los adolescentes. En el número uno encontramos que el reino animal también tiene adolescentes. Los humanos no somos únicos. El comportamiento de búsqueda de sensaciones asociado con los adolescentes también se puede ver en los mamíferos, por ejemplo. Hay un periodo de cambio que tiene que ver con el paso a la edad adulta y está asociado con la toma de riesgos. Así lo dice el zoologo Matthew Cobb. Es decir, los animales, los mamíferos, los no racionales llamados, también tienen adolescencia. Otro motivo por el cual no debemos ser tan duros con los adolescentes, la presión de grupo es real. Muchos estudios demostraron que los adolescentes no necesariamente toman más riesgo que los adultos cuando están solos, pero si sus amigos los observan, eso cambia. Durante un estudio de escaneo cerebral en el que las personas jugaban un juego de conducir un auto, los adolescentes tomaron cerca del triple de riesgos cuando sabían que sus amigos los estaban mirando. He aquí otra razón. En el número 3 encontramos, presumir puede tener un propósito evolutivo. Resulta que cuando los adolescentes toman decisiones, tienen una mayor conciencia de lo que piensan sus compañeros y el riesgo de ser rechazado por el grupo puede ser mayor que otros peligros. En el número 4 encontramos otro motivo más para no ser tan duro con los adolescentes. Ellos están atrapados en una contradicción. Sí, señores, los adolescentes quieren ser aceptados por sus compañeros, pero al mismo tiempo están dejando atrás su infancia y distanciándose de sus padres. En el número 5 encontramos, los cerebros adolescentes se están transformando. No son solo las hormonas las que afectan el comportamiento cuando los niños llegan a la pubertad. El cerebro continúa desarrollándose desde la adolescencia e incluso hasta los 20 años. En el sexto lugar encontramos, ¿piensas que los niños de hoy están peor que nunca? Pues hay que preguntárselo a los antiguos, pero a los antiguos griegos parece que los adultos tienen una larga historia de quejas sobre los jóvenes. Los niños, los adolescentes, aman el lujo, tienen malos modales, desprecio por la autoridad, muestran falta de respeto por los mayores y aman conversar en lugar del ejercicio. Así lo dijo el filósofo Sócrates en algún momento por allá en el año 400 y antes de Cristo. Bien, bien, llegamos al séptimo motivo para no ser tan exigentes con los adolescentes. A pesar de las arrugas, tú aún puedes ser un adolescente. Qué gran secreto, ¿verdad? Si nunca te mudaste de la casa de tus padres, ten cuidado con las definiciones del diccionario. El final de la adolescencia se define como el momento en que logras un papel estable e independiente en la sociedad. No tiene nada que ver con la edad, así que en teoría puede durar bastante tiempo. A dejar de ser tan duros, tan crueles, tan exigentes con los adolescentes. A comprender la ciencia de la adolescencia. Ticket Express es una buena noticia. La mexicana Daniela Soto Ines fue galardonada con el premio World Best Female Chef 2019, la mejor chef del mundo. El galardón fue anunciado por la publicación de los 50 mejores restaurantes del mundo, que cada año da a conocer una lista con los mejores restaurantes del mundo. Daniela Soto Ines, nacida en México y quien creció en Houston, Texas, es chef asociada de los restaurantes Cosme y Atla en Nueva York, junto con el reconocido chef mexicano Enrique Olvera, fundador de Puyol, considerado uno de los mejores restaurantes de México. A sus 28 años, Soto Ines es la ganadora más joven de este premio. Soto Ines es conocida por ser amante de la diversión, pero detrás de su imagen de chica fiestera, hay una chef seria y directa, con visión para los negocios y gran cantidad de talentos, dice la nota de la publicación de los 50 mejores restaurantes del mundo. Tal vez sea la combinación de estas dos facetas lo que le ha permitido cambiar el juego en sus restaurantes, brindando oportunidades a cocineros inmigrantes, en su mayoría, de 20 a 65 años de edad, quienes dice que de otro modo posiblemente conducirían taxis y trabajarían en lavanderías. Ella se nutre de empoderar a su personal y de tratar a cada personalidad de manera diferente, y dice que su relativa juventud es algo para abrazar en lugar de sentirse avergonzada. En una industria dominada por hombres, ella también dirige una cocina que es dos tercios compuesta por mujeres. Así que ya saben, la mejor chef del mundo 2019 es mexicana. Escuchando Andor, pone el mundo a tus oídos. Y ahora una muy bella historia de Instagram, y sobre todo del poder de la sonrisa. Se trata de una mujer llamada Shaima Ismail, a propósito, muy hermosa y con 24 años, que trabaja como terapeuta con niños autistas en el área de Washington. La semana pasada, asistió junto a otras decenas de personas a la Conferencia del Círculo Islámico de América del Norte, en cuyas puertas decidió concentrarse un grupo islamófobo, es decir, aquellas personas que odian a quienes practican el culto islámico o musulmán, los que profesan la fe musulmana. A pesar de que desde la primera jornada muchos de los asistentes se mostraron incómodos con los manifestantes, ninguno se atrevía a acercarse a ellos. Fue entonces cuando ella, Shaima Ismail, con solo 24 años, desplegó su sonrisa a pocos metros de ellos para tomarse una instantánea, para hacerse una foto para Instagram. La joven acompañó la imagen en Instagram con una cita del profeta Mahoma que describe su reivindicación para con esta acción. La amabilidad es una marca de fe. Los que no son amables no tienen fe. Y entonces la acompañó con una sonrisa. Una dentadura exquisita lleva la marca de Shaima. Según lo explicó a la televisión estadounidense, tras pedirle a su amiga que hiciera la fotografía, le preguntó a un oficial de policía cercano si podría pararse en la acera frente a los hombres que continuaban gritando en ese momento cosas contra los que profesan la fe musulmana. Y cosas muy desagradables. Decidió posar a pocos metros entonces de ellos, sonreír, con su mano derecha hacer la V de la victoria, y acompañar la foto instantánea de Instagram con la frase de Mahoma. La amabilidad es una marca de fe. Los que no son amables no tienen fe. Y la acompañó con una sonrisa. ¡Fantástico! Pues solamente la plataforma Instagram ya tiene cerca de un millón de me gusta y más de 15 mil comentarios. La sonrisa lo puede todo. Y la amabilidad es propio de la gente de fe. Ticket Express es una buena noticia. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. J. Fernando Quintero pone el mundo a tus oídos. Costa Rica se ha convertido en este nuevo milenio en un ejemplo para todo el mundo en el cuidado de la naturaleza. Un gran ejemplo es que fue el primer país en América en tener la iniciativa de prohibir la caza deportiva. El principal objetivo de esta nación centroamericana es conservar la biodiversidad y atraer a turistas más respetuosos con el medio ambiente. Un punto muy importante es que esta reforma de la ley que regula la caza de animales fue propuesta por los mismos ciudadanos. La norma fue llevada ante el Poder Legislativo con el respaldo inicial de 177 mil firmas que fueron recolectadas por la Asociación Preservacionista de Flora y Fauna. La persona que incumple esta ley puede ser sancionada hasta con 3 mil dólares y dependiendo de la especie podría incluso ser condenada a estar entre dos y cuatro meses en prisión. Por otro lado, esta ley va más allá y también castiga la exportación y el tráfico de cualquier especie de flora o fauna silvestre. Los costarricenses nos tenemos que sentir muy contentos de que se lanza un mensaje atrevido al mundo prohibiendo la caza deportiva que se manifiesta en contra de la fauna silvestre. Es un paso muy grande e importante, declaró el biólogo costarricense Freddy Pacheco, ex catedrático jubilado de la Universidad Nacional de Costa Rica. Aunque algunos van a catalogar como exagerada esta propuesta de Costa Rica, la fauna silvestre merece todo respeto y protección de la humanidad. Desde hace algún tiempo, la industria de los videojuegos se ha convertido en una de las empresas más rentables a nivel global. Se habla de que puede ser el renglón de la economía en un tercero o cuarto lugar, después del armamento, el narcotráfico, la alimentación. Pues los videojuegos y sus desarrolladores están de plácemes, ya que se ha abierto un concurso para quienes quieran desarrollar o realizar videojuegos, los creadores de los videojuegos. Nada más ni nada menos que el gigante tecnológico Google anuncia esta convocatoria para quienes quieran hacer, realizar, desarrollar videojuegos. En estos días y hasta el próximo 19 de mayo, los desarrolladores de juegos de América Latina podrán enviar sus solicitudes para participar del programa Indie Games Accelerator, apoyar a los mejores talentos en mercados emergentes. Así las cosas, los participantes estarán invitados a asistir a dos campamentos de entrenamiento en la oficina de Google Asia-Pacífico en Singapur, donde recibirán asesoría personalizada por parte de equipos de Google y expertos de la industria. Los beneficios adicionales incluyen créditos de Google Cloud Plataform, invitaciones a eventos exclusivos de Google y de la industria, entre otros. Ya lo sabes, si eres desarrollador, realizador o planeas crear un videojuego, tienes tiempo hasta el próximo 19 de mayo para presentarte a la convocatoria de Google. En Colombia, los bancos que ofrecen financiamiento para vehículos híbridos y eléctricos en el país siguen creciendo. Como uno de los países participantes en el COP21, a Colombia le interesa que la demanda de vehículos eléctricos se intensifique en el país. Además, la Visión de Crecimiento Verde planteó la meta que a 2030, 600.000 vehículos en el país sean eléctricos. Con el fin de elevar la cantidad de estos autos en las calles, algunos bancos han desarrollado productos específicos para financiarlos, pues pueden costar entre 3 y 5 veces lo que vale uno convencional. Bancolombia desarrolló la línea verde de movilidad sostenible que tiene varios productos. Uno de estos es un leasing por un monto máximo de 10.000 millones de pesos, con una tasa hasta 100 puntos básicos por debajo de la tasa política. El plazo de pago es 7 años y cuenta con un periodo de gracia de hasta 2 años. Colpatria también ofrece modalidades de financiación para compra de vehículos eléctricos, con plazos para el pago desde 12 hasta 72 meses. Finandina ofrece el producto Ecology Car, con el que el cliente puede financiar hasta el 100% del vehículo eléctrico o híbrido. Da Vivienda ofrece el crédito Eco Vehículo, que financia el 100% del valor del carro sin prenda. El Banco de Occidente, a través de su línea de créditos Oxiauto, lanzó Planeta Azul, un producto para estos vehículos con una tasa de interés de 0,86% y con plazo de hasta 84 meses. Si bien la participación de los eléctricos e híbridos en el mercado es cada vez mayor, Leopoldo Romero, presidente de Chevy Plan, y Orlando Forero, presidente de Finandina, consideran que aún faltan establecer políticas públicas relacionadas con la infraestructura que estos vehículos necesitan, así como todo lo relacionado con la disposición final de las baterías una vez cumplen su ciclo. La buena información es inevitable para la buena vida. Bien preparados amantes de la lectura y de la música, porque tenemos dos pájaros de un solo tiro, como se diría vulgarmente. Se trata de cinco libros acerca de la música, especializados en música que los puedes encontrar en internet y completamente gratis. El listado es el siguiente. Análisis de canciones vivenciales de grandes artistas de todos los tiempos o la historia detrás de los hits que suenan en la radio son algunos de los temas de los que puedes aprender a través de esta selección que hemos realizado aquí en El Mundo a Tus Oídos. Libros acerca de música en internet y completamente gratis. En el número uno encontramos Yeah, 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 la historia del pop moderno con la autoría de Bob Stanley, un libro que te permite hablar con propiedad de música. Explora las raíces de la música pop a través del nacimiento del rock, soul, rim and blues, punk, hip hop, indie house y techno. Ropa Música Chicos de Viv Albertain Viv Albertain es la guitarrista del grupo The Slates, díscola y profundamente vanguardista. La música va más allá de lo que supuestamente giraría en la cabeza de una chica que pertenece a una banda. La ropa, la música y los chicos se hacen a un lado al momento de reflexionar sobre su identidad y su estilo de vida. Bastante profundo este libro, Ropa Música Chicos, también gratis, lo encuentras en internet. Éramos unos niños, el tercer libro recomendado, gratuito y en internet, de Patti Smith, sensibilidad, punk y rebeldía. Así podría resumirse la amistad entre el fotógrafo Robert Mapletorff y la cantante Patti Smith. Este libro también lo encuentras en internet, La fábrica de canciones. ¿Cómo se hacen los hits de John Seabrook? ¿Te has preguntado quiénes están detrás de tus canciones favoritas? Pues este hombre, el especialista John Seabrook, se pasea tras las bambalinas de la industria musical nacional y el fenómeno de los boy bands, el ascenso y la caída de Britney Spears, entre otras, muchas otras historias que encuentras en este libro. Y finalmente, Anatomía de la canción Historia Oral de 45 temas que transformaron el rock, el rhythm and blues y el pop, de Mark Mayers, un viaje por la historia de 45 canciones populares que revolucionaron la música pop del siglo XX. Se puede leer al respecto de la música. Muy buena lectura, muy buena música y gratis en internet. Muy bien, con estas buenas nuevas ya hemos puesto El Mundo a tus oídos. Una presentación de Ticket Express. En el mundo del entretenimiento, Ticket Express siempre será una buena noticia. Hasta la próxima. Nuestro tiempo ha terminado. Disfruten del de ustedes. Seguiremos en la búsqueda de buenas noticias para poner El Mundo a tus oídos. Y recuerden que La buena información es inevitable para la buena vida. El Mundo a tus oídos. Ticket Express te acompaña a planear y producir tu evento masivo desde la logística completa del show, cubriendo todos los aspectos que se necesitan. Además, Ticket Express cuenta con un novedoso software de gestión de eventos que integra todas las soluciones que se requieren en un congreso, feria o conferencia. Desde el registro sistematizado 100% en línea, el manejo del control de acceso o el control de permanencia en salas y conferencias, hasta los formularios personalizados y el pago en línea de acuerdo a la categoría con reportes en tiempo real, manejo eficiente de bases de datos y mucho más. Entérate más visitando ticketexpress.com.co Ticket Express es tu mejor aliado en eventos. Y ahora que ya has disfrutado de las buenas nuevas, no te quedes con esto para ti solo. Suscríbete a nuestro canal, escuchandoando.com Es gratis y comparte con la mayor cantidad de personas en el mundo esta información positiva, esta experiencia inspiradora. Recuerda que estamos en todas las plataformas digitales. Comparte, comparte. Este fin de semana, Escuchando Ando te trae Días de Radio, el invitado especial, Juan Gosaín. Hola, me complace saludarlos. Yo soy Juan Gosaín y les pido que hablemos, que escuchen lo que dije en Escuchando Ando. De manera que les pido que Escuchando Andemos. Gracias.